Sholo ¿Ya te estas acabando mis drogas otra vez? Es por tu bien joder Es que esta vida Con los gorrones que se come en tu despensa No puede ser posible Habitantes del Planeta Gamer ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Y vean con que estilo vamos caminando Sholo y yo Aquí estamos con Sholo Gamer ¿Cómo esta Sholo? Muy bien Epsi, gracias por invitarme a tu canal una vez más A ver este del Mini Cooper creo que quiere bron... Hola madame Sigo todo fumado ¿A que hora sale por el pan? No le digas a tu hermana yo Esa mujer es una psicópata Vas a morir Creo que no quiere Creo que no quiere a Mors ¡Métele! ¡Métele! ¡Toma! Mira encima del capó se la llevan Te llevaron a ti A mi también Bueno vamos a la casa de la... Mira y se quedó de piernas abiertas la pobre mujer De modo eso le pasa por andar de loca Muy bien vamos a recoger nuestro vehículo Aquí en la casa Ya se me olvidó si dije el saludo ¿Saludé ya? Si verdad ya saludé Bueno por si las moscas Repetimos ¿Por qué no? Habitantes del Planeta Gamer ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de GTA V Que como se los prometimos Y lo prometido es deuda Somos... Somos hombres de palabra Y nosotros les dijimos que ya íbamos a subir un video por lo menos por semana Si se pudieran más Pues créanme que lo intentaremos Pero es un poquito complicado Porque los horarios de México y España Están muy diferidos Y así que... Pues tenemos que encontrar el punto exacto Pero por lo menos estaremos tratando de traerles un capítulo de GTA V por semana Que técnicamente son dos Porque pues ya saben que es uno en el canal de Xolo Que por cierto Métanse al canal de Xolo porque El también estará subiendo un episodio de GTA V Que quedó bastante épico La verdad ha sido muy bueno Epsi Hicimos un reto que nos dejaron ustedes en los comentarios Y de hecho los invito A que nos sigan dejando sus retos Aquí en la parte de abajo En los comentarios Que retos les gustaría que hiciéramos en el siguiente episodio Y si alguno nos agrada Pues lo haremos Si no pues haremos nuestras tonterías Como siempre solemos hacerlo ¿No Xolo? Claro que sí Epsi Y bueno pues quería aprovechar también para decir Que tranquilos Que haré un directo En el que haga misiones En el que vosotros me ayudéis también un poco Y consiga una puñetera casa Que me lo estáis reclamando ya por activa y por pasiva Les pone Xolo Un reto Pongan retos en los comentarios y les dicen Pues consiguete una casa En primer lugar Pobretón Consiguete una casa A ver chicos Si a vosotros O sea tuvierais la oportunidad de vivir Deja de estar mendigando comida en la casa de Epsilon ¿Cómo? Deja de estar mendigando comida en la casa de Epsilon De comerse De comerte su despensa Eso es O sea Si vosotros pudierais estar en casa de Epsilon Durmiendo Se la pasa Fumándose su hierba Bebiendo su alcohol Es que no Es que no 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 Xolo Ya lárgate de mi casa por favor Vale Se suponía que desde el primer episodio Tenías que conseguirte una vida Y no te la has conseguido Si Lo estoy intentando ¿Vale? O sea Soy un hombre de provecho Ahora mato personas con más suavidad Oye tenemos que hacer otro episodio Buscándole sentido a tu vida Porque al parecer todavía no la encuentras Creo que el sentido de mi vida es ser sicario El sentido de tu vida hasta ahorita es ser un parásito Que se come mis Mis víveres Así que Grande Consíguete una vida Xolo Ah caray Oye este antes se rompía O por lo menos en Playstation 3 se rompía ese Ese lateral Y aquí ya no Entonces ¿Por dónde entramos? ¿Dónde está el contenedor de basura? Que nos... Justo ahí delante a la derecha Ok perfecto Aquí estamos Bueno En el capítulo Que está en el canal de Xolo Que no se lo deben de perder de verdad Hicimos un reto Que nos dejaron En los comentarios Que era Aterrizar Un avión En la cima del Maze Bank Que por cierto No les voy a spoilear si lo logramos o no Pero fue increíble Ustedes véanlo Pero fue épico No les voy a decir si lo logramos o no Pero fue épico Y no se lo deben de perder ¿Y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy Xolo? Platícales Platícales por favor Que se les deben estar cosiendo las habas de la... Bueno, bueno, bueno Pues de vuestra propia cosecha Sí, sí De vuestra propia cosecha Tenemos que coger un helicóptero Y lanzarnos A una piscina sin paracaídas Y atinar en el intento ¡Ahí va! Pero no te vayas sin mí ¡Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Cuidado Xolo! ¡Cuidado con las helices Xolo! ¡No! ¡No, que me cortas el cuello! ¡Ahí está! ¡Vale! Yo desde aquí ¡Ahora sí! ¡Oye! ¡Te subiste al de... Oye, desde ahí vas a tener una buena toma, eh! Claro Ponemos cámara en primera persona Para apreciar todo No, mejor no Porque si no no alcanzo a ver las piscinas Vamos a alcanzar a ver las piscinas Y vamos a buscar la más pequeñita La más chiquitita que nos encontremos en el barrio Que tenemos que irnos al barrio cool de aquí de Los Santos Sí Porque... Cerca de tu casa también hay una piscina, eh! La de la vecina esta que tuve que bañarme con ella y luego asesinar a su novio porque se ponía farruco Oye, sí es cierto Y tenía... Y estaba chiquita No, pero esa estaba muy grande la piscina Tenemos que buscar una más pequeña En realidad va a estar difícil sea grande o pequeña, eh! Creo yo A ver... Vamos a... Vamos a buscarlo Yo... Yo creo que si nos elevamos lo suficiente Primero vamos a buscarla aquí abajo Lo bueno saben que es Que Sholo y yo estamos solos en este servidor Porque... De verdad Siempre que nos toque estar con... Con gente en servidor No nos dejan tranquilos Uno viene y son de paz Nosotros no venimos con la intención de matar a nadie Sino de cumplir con nuestras estupideces Y no falta el que se le ocurre querernos matar Quien sabe por qué carajos Pero bueno Cierto, cierto Pero bueno Aquí no hay, aquí no hay Y para terminar la de amolar salen uno que otro inmortal Que... De verdad que rompen el juego completamente Sí, sí, eh! Hay bastantes hackers Además está grabando... Eh... Grabado en mi canal En mi episodio Y la verdad es que fastidia mucho Hoy ahí tenemos una Mira, aquí hay una Hay dos Hay tres Pero... Se me hace muy grandota... ¡Oh! ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Se me acaba de ocurrir algo Está la... El... Este... ¿Cómo se llama este tipo? Michael Sí No Sí, Michael Él en su casa Tiene una piscina Pero al lado de la piscina Tiene como una especie de jacuzzi Al jacuzzi Vamos a tratar de aterrizar en el jacuzzi ¿Qué te parece? Me parece genial Es una gran idea Una... Pero el asunto es... ¿Dónde está la casa de Michael? Eh... Eso ya no es una gran idea Creo que está por acá A ver... Pero mira, aquí tenemos piscinas pequeñas En plan jacuzzi También Creo que la casa de Michael está por aquí No... No deberíamos batallar demasiado Para encontrarla Porque es una de las más... De las más grandes Y creo que es esta de aquí Mira, aquí hay un jacuzzi, eh Sí De hecho, aquí tienen varios jacuzzi Sí, 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 aquí, aquí Vale, un poquito más para adelante ¡Uy! ¡Allá voy! ¡Hay un asunto! ¡No, no, no! ¡Solo! ¡Solo! ¡Así no era! Teníamos que elevarnos hasta la cima del mundo Vale, vale, pues baja que voy allá Porque así no tuviste nada de tiempo de... De apuntar, ¿sabes? Y eso A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí voy, voy bajando Espera, 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 espera No te vayas a... Degollar con las hélices Voy, voy Eso es ¡Híjole, híjole! Vamos, sube, sube Eso es Estás arriba No sé cómo subiste si todavía no aterrizaba Pero... Bueno Vamos a elevarnos Vamos a elevarnos Ah, sí es cierto Sí es cierto Soy un hacker A ver, es este el jacuzzi en el que vamos a aterrizar, ¿cierto? Lo vamos a intentar ¿Este no es jacuzzi? No, ¿verdad? El de en frente no es jacuzzi ¿No? Este también es jacuzzi Sí, eso es un jacuzzi Bueno, vamos a tratar de aterrizar en este que es el que se ve más Porque el otro... ¡Ah, caray! Esperen, esperen, esperen Para arriba Pequeños problemas técnicos, vamos para arriba Vamos... Hay una cosa que no especificaron en el reto, ¿sabes? ¿Cuál? Y es que nos dijeron que teníamos que caer en una piscina Y nosotros lo hemos hecho un poco más épico Y decidimos aterrizar en un jacuzzi Pero lo que no dijeron es Si teníamos que sobrevivir a la caída O sea, nada más dijeron aterrizar en una... Caer en una piscina Pero no dijeron si se trataba de sobrevivir Que dudo mucho que encontremos una lo suficientemente profunda como para sobrevivir, ¿eh? Ah... Incluso cayendo en el mar yo creo que nos andamos muriendo Yo creo que también ¿Lo intento ya, Epsi? ¿Qué te parece? No, no, no No, 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 Sholo, espera Espera, que no... ¡Aquí está arriba del todo! ¡Claro que sí! ¡Hasta arriba! ¡De lo de hasta arriba! ¡De lo de hasta arriba! ¿Desde aquí te parece? No veo el jacuzzi ya Ese es el punto, Sholo ¡Bajas! ¡Vas tú primero! Yo sí lo veo Ok Yo sí que lo veo ¡No! ¡Vamos, Sholo! ¡Ostras! ¡Ostras! Estoy en caída libre, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Ahí va, Sholo! ¡Ahí va, Sholo! ¡Veo el puntito blanco! ¡Veo el puntito blanco! ¡No! ¡Vas pero chueco, Sholo! ¡No! ¡Vas pero chuequísimo! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi, casi, casi! Oye, sí que te tardaste en caer, ¿eh? ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Y voy! ¡Geronimo! ¡No veo la piscina! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Oh, sí! ¡Ya que la veo! ¡Ya la veo! ¡Ya la veo! ¡Ya la veo! ¡Lo voy a lograr! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡Es Epsilon cayendo! ¡Lo voy a lograr, Sholo! ¡Lo voy a lograr! ¡Lo voy a lograr! ¡Ah! ¡Sí! ¡Caí! ¡Bueno! ¡Me la partí en el! ¡En la orillita! ¡Pero sí que caí! ¡Y quedó registrado! ¡Bueno! ¡Voy a tratar! ¡Veo tu cadáver! ¡O sea, caí dentro! ¡Caí dentro! ¡Pero me alcancé a meter un chisguetazo en! ¡En el borde! ¡Así que! ¡Yo quiero caer bien! ¡Quiero caer bien! ¡Quiero caer! ¡Quiero caer! ¡Directo a la piscina! ¡Al! ¡Al chapoteadero! ¡A ver si se logra! ¿Dónde está Sholo? ¡Yo estoy justo abajo de ese jacuzzi! ¡Voy a intentarlo una vez más! ¡Claro que sí! ¡Vamos por mi vehículo! ¡Esta vez tengo que conseguirlo yo aunque sea dentro de la piscina! ¡Es que no la veía! ¡Ha sido! ¡Oye! ¡Es que no se ve! ¡Tienes que bajar mucho para que ya la cámara te permita! ¡Para que la cámara! ¡Ah! ¡Ya te veo! ¡Para que la cámara te permita verlo ya! ¡A ver! ¡Vamos así allá! ¡Voy a llamar a mi coche! ¡Bueno! ¡No lo voy a llamar! ¡Voy a llamar al que me lo trae! ¡Sí! ¡Claro! ¡Funciones remotas del vehículo! ¿De verdad? ¡Motor! ¡Faros! ¡Órale! ¡Qué cosas! ¡Solicitar vehículo personal! ¡Oye! ¡Ya tiene más funciones! Antes no tenía... ¿Cuánto tendrá que no jugamos? Que ya tiene más funciones esa... Esa opción de solicitar el vehículo, ¿eh? Antes nada más era solicitar vehículo y ya. Pues tú grabaste Dragon Ball Xenoverse aparte de antes de ayer, que es cuando estarán viendo el vídeo, seguramente el viernes. Antes de ayer miércoles subiste el vídeo de Dragon Ball Xenoverse y anteriormente habías tardado dos meses en subirlo y llevaba yo más tiempo sin grabar contigo. O sea que llevaremos unos tres meses sin jugar. Yo creo que sí, ¿eh? Bastante. Bueno... ¡Bastante! Tres meses desde la vez anterior que grabamos, que fue la semana pasada. Pero ya estamos de regreso, así que no os preocupéis. Vamos. Vamos hacia allá. ¿Crees que pueda conducir este vehículo en primera persona? Yo creo que sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a poner un poquito de música. ¿Te gusta la música, Xolo? ¿Te gustan las cumbias de pura casualidad? Me encantan. ¿Las cumbias, de verdad? No. No sé ni lo que es. Pues qué lástima porque este coche creo que Juanita dejó su disco. Así que es lo único que tenemos para escuchar. Está bien. Lo voy a apagar. Listo. Apagado. ¡Vámonos! Eh, sí. No vaya a ser que salte el copyright. Así que larguémonos directo al aeropuerto. Oye. De verdad que caí, eh. Caí en el jacuzzi, pero me alcancé a meter uno en el hocico. Lo hubieras visto. No. Lo hubieras visto, Xolo, y hasta te hubiera dolido, eh. Te, te duele nada más de verlo. La caída que, que me metí allí. Pero bueno. Esta vez tiene que salir mejor. Mejor aún. Oye, ¿y por qué estoy yendo hasta el aeropuerto si podríamos ir al helipuerto nada más? Quiero. Pero, ¿sabes que en el helipuerto a veces no hay? Y en el aeropuerto casi es seguro que se iba a ver. Así que... Pues vamos al aeropuerto. Por ese lado creo que está bien. Por ese lado yo creo que está bastante bien, señor XoloGamer. Señorito. Señorito. O señor, lo que sea. Señorito. Señorito todavía. Ok. Señorito XoloGamer. No, señorita. Señorita. Ah, ok. Yo pensé que ibas a decir, señora que mucho ha pecado. Ah, bueno. Señora que mucho ha pecado. Es cierto, es cierto. A ver... ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? Ok, ya está por aquí. Justo a la derecha. Vamos a rampearle. ¿Listo Xolo? Sí. Lo bueno es que con este carro necesitamos... Tomar demasiado vuelo. Oh, damn, Daniel. Oye, nos pusieron aquí unos tapando la entrada. ¡Bien! ¡Perfecto! Oye, ¿te das cuenta que no han aparecido jets? No, ni avión. Ah, sí. Ah, no. Avión. O sea, jets no. No, pero si esperamos aparecerían. Ya sabes que antes ha pasado lo mismo. Y en el episodio de Xolo estuvieron apareciendo por pares. Estuvieron saliendo de dos en dos, lo cual nos vino perfecto porque Xolo tomaba uno. Exacto. Yo tomaba el otro y... Pues cada quien tenía una oportunidad para aterrizar el... El Maze Bank. En el Base Bank. Para aterrizar en el Maze Bank. Vamos a cambiar la cámara así, de esta forma. Perfecto. Vámonos a la misma piscina, a ver si recuerdo dónde estaba. ¿Te acuerdas tú en qué posición estaba? Pues... No. Exactamente no, pero... Bueno, más o menos era por la casa de Mike. Oye, por cierto. Quiero hacer un comentario y es que... Yo ya lo había dicho esto en algún episodio de alguna serie. Y lo quiero volver a mencionar que estos meses, estos últimos dos meses, hemos estado en una... A lo que yo le llamo una crisis de videojuegos porque... Han salido muchos juegos y eso es cierto. Sí, es cierto. Pero no han salido... Pero no han salido juegos épicos. O sea, salen juegos buenos, salen juegos especiales, pero juegos épicos o legendarios no han salido así como tal. Pero este mes que se viene de septiembre y octubre y noviembre y diciembre... Oh, sí. O sea, va a haber una prosperidad de juegos épicos que no se imaginan y todos ellos están a la puerta para subirse en el canal, así que no se los vayan a perder. Ahorita la puerta. Oh, sí. Déjenme les spoileo. No me gustaría spoilearles, pero les spoileo. Tenemos para septiembre Final Fantasy XV. Tenemos para octubre Mafia II, digo Mafia III. Tenemos también The Last Guardian. Oh. Tenemos también... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah... Gears of War 4 para mí, por dios, en octubre. Oh. ¿Qué más tenemos? Dragon Ball Xenoverse II. Sí. Para todos. Obviamente. Obviamente. Mira, vamos a ponerla más fácil, Sholo. Aquí en esta de acá. Vale. Ese es un poquito más grande, pero sería posible quizás. Sería más... Sería más... Pero eso significa, Sholo, que voy a elevarme aún más, ¿sabes? Sí. Sí. Voy a elevarme aún más porque, pues, estando más grande, tenemos que dificultarlo un poquito más. ¿Qué más se viene en octubre, Sholo? A ver, refrescame la memoria porque yo... Pues, en octubre, realmente creo que, o sea, bajo mi interés, nada más que llegan el Gears of War y el... y el Dragon Ball Xenoverse II. Pero, en noviembre, llegaba otro juego que ahora no recuerdo. Es que llegan muchísimos. Son muchísimos juegos los que están en puerta. Claro, llegan todos de golpe porque llegan justo antes de navidad. Y ya saben que no nada más vamos a tener series nuevas. O sea, vamos a tener esas series nuevas y, además, vamos a tener otras series porque ya saben que a mí me gusta jugar juegos clásicos. Vamos a seguir teniendo la vieja escuela. Vamos a seguir teniendo precuelas de lo que se viene. Por ejemplo, viene Mafia III y no me gusta spoilear mucho, pero viene Mafia II. Antes de que salga Mafia III, viene Mafia II, así que no se lo vayan a perder. Que, por cierto, Mafia II es una de las primeras series que estuvieron en el canal. Los que ya sean viejos en el canal de Epsilon GameX lo sabrán que es una serie viejísima, pero la corté como en el capítulo III o capítulo IV por algunas cuestiones de problemas, con mi tarjeta gráfica, que ya están solucionadas. Todo eso ya está arreglado, así que Mafia II regresa. Sí, señores, no se vayan a perder esas series. Y ahora sí, definitivamente no veo nada solo. ¡Aviéntate! ¡Hacia abajo voy! Por cierto, yo quisiera aprovechar para decir que queríais que Epsi y yo fuéramos Halo, pero es que Epsi no tiene Xbox One, así que solo podría jugarlo yo. Sí, solamente lo puede jugar solo. ¡Ya no veo solo! Estoy a mitad de camino y no veo ninguna forma de sobrevivir. ¡No veo nada! O sea, no veo ninguna... A ver, me voy a aventar yo ya de una vez. No veo nada, por dios. Vale, vale, ya la veo. ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que no! ¡Ostión! ¡Ya se la partió solo! ¡Casi! Solo ya se la partió. Solo ya se... ¡Veo el helicóptero! ¡Casi! ¡El helicóptero me ganó a caer! ¿Qué no se supone que los objetos caen a la misma velocidad? Eh... Bueno, que yo estoy haciendo resistencia al viento por... ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Está lejísimos! ¡Está lejísimos la piscina! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Creo que al subirnos demasiado nos alejamos mucho de... Creo que sí. De la piscina. Vamos a intentarlo una última vez solo. Pero esta vez vamos a hacerlo en una piscina. Ahora sí, porque eso del jacuzzi... Bueno, desde aquí te parece si... ¡No! ¡Vamos más arriba! ¡Vamos más arriba! Yo creo que un poquito más arriba. Esto va a ser demasiado hardcore, eh. Hay que conseguirlo. No, todavía se ve. Todavía se ve. Todavía se ve. Mientras se vea la piscina... Vale, sigue. Mientras no la tapen las nubes... ¡Ahí está! ¡Aviéntate solo! Sigue, sigue subiendo. No te preocupes que es el último intento y se tiene que intentar. A ver. Y se tiene que intentar el último intento. Palabras épicas. De XoloGamer. ¿Listo? ¡Aviéntate! Venga. Vamos allá. A ver si encuentro algo... A ver si encuentro algo... ¿Algo de qué? Algo para... Un ladrillo en el hocico. A ver si encuentro la piscina. ¡Vas chueco, Xolo! ¡Vas chueco! ¡Vas chueco! ¡Voy bien de momento! ¡Xolo! ¡No! ¡Vas chuequisimo, Xolo! ¡Se está aquí! ¡Xolo! ¡Wow! Me siento como Iron Man, Dios. Me aviento porque ya no te veo de todos modos, así que me aventaré yo. Voy a caer, voy a caer. Estoy cayendo a la piscina. Voy a caer aquí, eh. Voy a caer dentro. Voy, voy. No me puedo creer. Voy. ¿Sí caíste? ¡Sí, sí! ¡Sí que caí! ¡Sí, señor! ¿Y te muriste? ¡Sí! ¡Sí! Y se murió solo. Lo he conseguido. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Lo voy a conseguir, Xolo. Acaba de explotar el helicóptero, pero creo que lo voy a conseguir. ¡No puede ser posible! ¡No! ¡No caí solo! ¡No caí! ¡No caí! ¡No caí! ¡No puede ser posible que le haya atinado al jacuzzi y a la piscina, no! ¡Pero bueno! ¡Has conseguido el reto de lanzar el helicóptero encima de tu amigo! ¿Te cayó encima? Sí, totalmente. ¡Qué bonito, bueno! Ese reto se los pongo a ustedes para que lo hagan a ver si lo pueden lograr. Pongan a su amigo en el piso y dejen caer el helicóptero en el piso y dejen caer el helicóptero. De una altura y si le atinan serán héroes. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like, su comentario. Sigan dejando sus retos aquí en los comentarios del video para que nosotros elijamos alguno que nos parezca agradable. Y si nos gusta pues lo haremos en los siguientes episodios. Por lo pronto déjenme buscar a Xolo. ¿Dónde está Xolo? Estoy en la pista de tenis. Ok, te voy a recoger allá. Y nos vamos a echar unas cheves con Juanita que le dije que la veíamos a las 5 de la tarde. Así que espero que... Espero no estar demasiado sudado, ¿sabes? Porque no me gusta ir a una cita sudado. ¿Xolo? Estoy, estoy, espera. Es que me estaba volviendo a subir la pista de tenis. Bueno, mientras yo pondré el capó porque me está quemando el sol. Ah, pero si... Ahí está. Tiene mucho más swags y todos descapotados, hombre. ¡Nos vemos la próxima! ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Esa Juanita ahora sí se va a poner chida la fiesta! ¡Ciao! 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 ¡Ciao!